Hola, ¿cómo estás? Y llega un fin de semana que en realidad ya comenzó, ya seguramente descansaste el jueves, descansaste el viernes y yo estoy acá para contarte cómo va a seguir este fin de XXL en el país. Nos quedan dos días todavía por delante para aquellos que tienen la posibilidad de disfrutarlo y vamos a continuar con las mismas condiciones que empezaron a llegar en el viernes. Bueno, se mantienen también para la primera parte de este fin, para la primera parte del día sábado, porque vamos a contar con viento sur que sigue avanzando por el país, este aire polar que llegó desde la Patagonia y nos trajo descenso en la temperatura y como vemos se mantiene el tiempo inestable principalmente en el norte argentino. Pero ahora nos vamos a la parte central y nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que viene con un día bastante estable después de un viernes movidito. El sábado llega con viento sur, como decíamos antes, que se mantiene para esta parte del país y nubosidad variable. De a ratos puede mejorar, de a ratos como vemos el sol va a aparecer, pero no va a ser suficiente para que las temperaturas repunten. Ya estamos hablando de temperaturas mucho más bajas comparado con el resto de la semana. Te diría que si el viernes no quisiste sacar la campera, el sábado y el domingo sí o sí lo vas a tener que hacer. Para el oeste de la provincia mínimas de un dígito, muchísimo frío por la mañana, 5, 6 y 8 grados. Máximas que tan solo van a llegar a los 12, 13, 15. Así que como decíamos, descienden muchísimo las temperaturas para el día sábado. Si nos vamos para Capital Federal y alrededores, 10 de mínima, poca amplitud térmica, tan solo vamos a llegar a los 14. Y Costa Atlántica tan solo va a rondar los 11 grados de máxima. Así que las mismas condiciones para toda la provincia con este tiempo estable que finalmente llega a Buenos Aires. Y esta nubosidad que va a variar con el paso de las horas. Para el día domingo vamos a tener cielo un poquito más despejado, pero las temperaturas siguen siendo las mismas. Así que en las primeras horas del domingo no descartamos tener heladas en la mayor parte de la provincia. Así que atención en las primeras horitas. Y ya para la tarde la temperatura no va a repuntar mucho. Se podría decir que ya estamos con condiciones de otoño, más que de otoño, de invierno, te diría, para este sábado y para este domingo que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.